Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix Hoy estoy un poco mejor, bueno, ahora os voy a contar en la partida que os voy a dejar a continuación un poco Por qué he suspendido el tema del carnet de conducir, la verdad Ayer lo pude ver, pensaba que no, y al final sí que pude verlo Y bueno, ahora en el vídeo, en la partida os comento un poco por qué fue, perdón, que suspendí Y nada más, pero bueno, antes de dejaros con la partida, con el gameplay Quiero comentar una cosa muy interesante y es que vamos a tener un bundle que probablemente cueste 45, 80, 90 Nada, tampoco tan exagerado, pero sí que es cierto que te cueste más que un bundle Perdón, más que un Elite o lo que sea en R6 Bundles, o en este caso colaboración, mejor dicho, por Dead by Dunlite Este juego que nunca sé pronunciar, que está muy guapo, he jugado mucho La verdad, lo tengo comprado desde hace muchísimo tiempo Y parece ser que van a hacer una colaboración tanto en R6 Es decir, vamos a tener skins de este juego en R6 como en R6 cosas en este juego Skins de R6 en Dead by Dunlite, ¿no? Es increíble, no sé nunca pronunciarlo, perdón Así que, pues nada, aquí la tenéis, en este caso para fincas, supongo que sacarán otro más Siempre suelen sacar dos bundles, ¿vale? Que como digo, pues te costará 20, 25 pavos como en Elite Así que bueno, si eres muy fan de este juego, pues te la comprarás Si no, pues no te la comprarás, etcétera, etcétera, ¿vale? Está chula, me gusta Colaboraciones interesantes O sea, estoy viendo últimamente bastantes colaboraciones por parte de R6 Se están centrando más literalmente en lo que son los bundles, en lo que son las skins En lo que es vender skins e intentar timar No timar, ¿no? Pero sacar pasta de R6 En vez de centrarse en lo que se tiene que centrar Que es una nueva temporada Todo ese nuevo contenido que me parece escaso una vez más Y etcétera, etcétera Pero bueno, oye, contenido es Para la gente que lo quiera, aquí lo tendrá De aquí a, yo creo, poco tiempo Esto es una filtración Bueno, una filtración Creo que incluso se ha hecho oficial Porque la cuenta del juego lo puso en Twitter Pero no se sabe fecha de cuándo vendrán Yo creo que dentro de poco Porque al final las skins ya están hechas como podéis ver Así que dentro de poco lo tendremos en el juego ¿Vale? Así que nada, os dejo directamente con la partida Chavales, espero que os vale Y nos vemos en la próxima Gracias a todos por estar Y gracias a todos por los ánimos ayer Está bastante jodido, la verdad Hoy estoy mejor Ya lo comento en el vídeo, ¿vale? Ya lo comento en el gameplay Nos vemos Pasadlo bien Chao, chao Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Hostia, escucho súper alto el juego, ¿no? Pero bueno, me encanta Vamos a dejarlo así ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Amigos Bueno, ayer comentamos un poco lo del tema Hoy esté mejor, ¿vale? Hoy esté mejor porque Joder, hablarlo con la gente De tu alrededor y tal Ayuda mucho, ¿no? Ayer sí que estaba jodido, la verdad Porque Joder, si no hubiese suspendido Hoy ya tendría la L Hoy ya podría conducir Pero Pero no es el caso Es lo que pasa Así que es lo que hay Así que bueno, ayer pues lo pasé jodidamente mal todo el día Estuve pues eso, sin ganas de hacer absolutamente nada Como es normal Y ayer vi los errores Ayer me pude meter en la página esta que no pude en el vídeo Y nada, lo publicaron más tarde Y ayer pude ver Dónde me equivoqué, tío Ayer pude ver dónde me equivoqué Que ya estaba sufriendo por Por ver si Si lo podía Ver al final o no Ah, no me gusta un pelo esto Vale Ay, Dios mío Pero eso que es Can you pick the window, please? Archives, window Nah, no pueden hacer nada Nada, cuenta perdida Bueno Entonces ayer pude ver los errores Que pensaba que no iba a poder verlos Y os cuento Tuve 4 o 5 leves, creo, ¿vale? Eso es significante ¿Vale? Eso, bueno 4 o 5 leves Por tonterías, tal No pasa nada Pero tuve dos graves No tuve ninguna eliminatoria Tuve dos graves, ¿vale? Una grave Que la verdad no me esperaba Y yo hasta que no lo vi Pues no sabía que me la había puesto No sabía que me había pasado Y es una reanudación Me puso una grave Por reanudación En un semáforo En verde O sea Que me paré Más de lo normal En un semáforo Que estaba en verde Y me puso Una falta grave Por eso ¿Vale? Me puso una falta grave Por eso Y la otra Fue por marcas viales ¿Vale? Una segunda grave Por marcas viales Que fue esa La que La que me hizo suspender El examen ¿Vale? A unos 5 minutos De terminar Aproximadamente Porque ya estaba llegando Otra vez al sitio A unos 5 minutos De terminar El examen Nada Me pidió una cosa Me pidió un giro A la derecha Que yo no entendí Y desde mi carril Pues solo podía girar A la derecha No podía seguir de frente Yo seguí de frente Y suspendí el examen Por eso Que obviamente A ver Bueno Obviamente Habrá gente Que lo oye peor En mi caso No En mi caso El tema de la posición De los carriles Y tal Lleva mucho tiempo Sin hacerlo mal Bueno Pues lo hice mal En el examen Y suspendí por eso ¿Vale? Pero la reanudación Esa que me puso Esa grave Yo me pensaba Que eso Había sido una eliminatoria Yo me pensaba Yo me pensaba Perdón Que la única falta grave Que yo había tenido La única falta grave Me refiero a que Me había hecho suspender Había sido esa Esa falta eliminatoria Por equivocarte de carril Básicamente ¿No? Y no No fue eso No fue eso Fue que anteriormente Ya me había puesto Otra grave Por la reanudación De la marcha Por un semáforo En verde Bueno La verdad Me sorprendió Cuando lo vi Tío O sea Solo tuve que preguntar A mi profesora Porque no No es que no lo entendiese ¿No? Sino que no sabía Cuando me había pasado eso ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces bueno Es lo que hay La verdad Es lo que tiene He visto uno Que me respondió ayer En los comentarios Del vídeo Diciéndome Pablo pues Yo aprobé Es súper fácil Tío A ver Es que hay gente De verdad Que es imbécil Y no se da cuenta Que al final El examen de conducir Es lo más De las cosas Más random Que vas a hacer En tu vida Si no has hecho muchas Pues probablemente No lo sepas Si solo has hecho el coche ¿No? Me refiero Entonces Es de lo más random ¿Por qué? Porque Te puede tocar Un examenador Más hijo de puta Menos hijo de la gran puta La ruta puede ser más fácil Más difícil Te pueden pasar mil cosas ¿No? Que en este caso Pueden hacer que tu examen Sea más difícil O más fácil ¿No? Y ya está O sea No hay más ¿Vale? No sea puta tú Bueno pues nada tío Otra vez lo mismo este tío Pero ¿Por qué no le piquean A este tío y lo matan? O sea Es que no lo entiendo Está haciendo rappel Está holdeando Siempre el mismo ángulo Y este tío Está aquí holdeando Como un imbécil Es increíble Entonces bueno A ver Eso La verdad Ya hoy lo llevo Un poco mejor Ya hoy lo llevo Un poco mejor Pero si no me hubiese puesto Esa marcha Por esa reanudación Hubiese tenido Mi examen Amigos Una grave Y cinco O cuatro leves No sé si son cinco leves Las que tuve Pero bueno Una grave y cinco leves En principio Es aprobado Bueno pues Por esa Puta reanudación Hoy se giro a la derecha Que hice mal Suspendíme examen Suspendíme examen Repito Un examen Que yo me bajé Del coche Pensando Que había aprobado Porque Iba muy tranquilo O sea Yo con el coche Iba muy tranquilo Eh Iba con el pensamiento De que lo había hecho bien De que me había equivocado En cosas Pero no eran eliminatorias Y efectivamente así fue Y Ya está O sea De más La verdad Pero bueno Ahora la putada de esto ¿Cuál es? Yo os la cuento Ya sé que nos importa ¿No? Pero bueno Yo os lo cuento Porque Porque es la putada De todo esto Y porque me apetece Hablarlo con vosotros ¿La putada de todo esto ¿Qué es? Bueno Pues lo que lleva pasando En mi autoescuela Desde hace ya Unos meses Es la putada ¿Vale? En mi autoescuela El problema que está habiendo Es que le están dando Demasiados pocos exámenes De conducir Eh A mi autoescuela ¿Vale? Entonces claro Hay tres profesores Por ejemplo Te pongo un ejemplo Que un profesor Lleva a 40 personas En el coche Hay un profesor Que lleva a otro profesor Que lleva a 20 personas En el coche Y hay otro profesor Que lleva a 25 26 personas En el coche ¿Vale? Entonces claro Se tienen que repartir Los pocos exámenes Que le dan En este caso A los Entre los tres profesores Pues se lo tienen que repartir Entre ciento y pico Alumnos Que tienen en total ¿El problema de esto ¿Qué es? Bueno Pues porque No les están dando Suficientes exámenes Para todas las personas Que tienen Y si suspendes Que lo veo muy bien Ojo con esto Eh Les dan prioridad A la gente Que todavía No ha hecho el examen Bueno Para la gente Que no lo sepa Tú antes suspendías Eh Y a las dos semanas A los 15 días Tenías otra prueba de examen O como mucho Al mes siguiente ¿Vale? Tenías otra prueba de examen Para volver En este caso A tener un segundo intento De tu prueba De conducir ¿No? Bueno pues Yo desde hace meses En mi autoescuela Está pasando esto Y por ejemplo Eh Os pongo los casos reales De que suspendieron La primera vez El práctico del coche Y se han podido Volver a examinar Un mes y medio después Entonces bueno Dos meses después O sea Es la putada De todo esto Que ya este año Lo voy a Este año No me voy a poder sacar El coche Lo que iba a ser Mi regalo de navidad Pues bueno Ya se va a pasar Para en este caso Eh Objetivo de 2024 ¿No? Secarme el carnet De conducir Es una mierda Es una mierda Es lo que más me jode De todo esto La verdad Pero Pero bueno Es que ¿Qué más se puede hacer? Chavales No se puede hacer más Al final Lo ha suspendido Me tocó un tío Que se iba a jubilar Estas navidades Y decidió ponerme Una falta Por la anudación De la marcha Que en ningún momento Yo estoy completamente seguro Que Eh Entorpecía La circulación Ni Eh ¿Cómo es esto? Ni Ni obstaculicé A la circulación Por esa parada que hice Si es que la hice mucho tiempo Estoy completamente seguro Que no había nadie detrás mío Y si había alguien Estaba lejos O sea En ningún momento Objetivo de Objetivo de Absolutamente nada El tío me la puse igual Y el tío Muy probablemente Estas navidades Se jubile Así que Bueno Pues nada El tío se va a ir con En verdad Que se habrá olvidado de mí ya ¿No? Pero entiéndeme O sea Es increíble eso Es un poco mierda Es un poco mierda Pero Pero lo que hay Igualmente el tío Ya os digo No era mala gente O sea Mi examinador Volvería a tenerlo O sea Os lo digo completamente En serio Si tú me dices Pablo ¿Quieres tener el mismo examinador Para la siguiente vez Que te vuelvas a examinar? De verdad os lo digo Que diría que sí ¿Por qué? Porque es tan random Y te la juegas tanto A que te toque un hijo De la gran puta Que solamente por eso Suspenda el examen ya Que de verdad Prefiero Que me toque un tío Que Como este Que no es tan cabrón ¿Sabes? Y que Ya te digo A mi compañera Fueron conmigo Dos compañeras más A hacer el examen Solo apruebo una Y Se ha ido ¿No? Ah no Pero tú No te levantas A matarlo ¿O cómo va esto? Bueno Suspendimos Yo y otra chica Y había otra chica Que fue Su segunda vez Que se examinaba Y aprobó Aprobó con este examinador Me estuvo diciendo Un poco Como fue ese examen Y ya te digo El tío este Había incluso En ocasiones Que ella se veía Bueno Hubo una ocasión Que ella se veía Así un poco Regular Y le dijo Mira sigue de frente Y ya está No pasa nada ¿Sabes? O sea que Mi examinador No era hijo de la gran puta A mí me han contado cosas De examinadores Mi profesora misma Me ha contado cosas Que dices tú Tío Si es que da igual Cómo lo hagas Aunque lo hagas Muy bien Como no lo hagas Perfecto Tío Como no lo hagas Impecable Y suspendes Porque hay gente Que va a suspenderte ¿Sabes lo que te quiero decir? Le gusta Suspender a la gente ¿No? O le agrada O no sé si habrá No sé Como Hostia Soy suspendido a 25 ¿A cuántos has suspendido tú? ¿Sabes? Es como No sé Bueno pues hay examinadores así Este tío Yo no lo oía con la intención De ir a pillar Ni nada La verdad Hice un examen normal Y yo lo suspendí Sin más O sea No hay mucha más Tu tía ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Fue culpa mía Está claro Está claro Que fue culpa mía Y que yo suspendí mi examen Y la lié yo ¿Sabes? O sea Yo no Ni más Pero bueno Yo qué sé Tío La falta esa De reanudación No sé ¿Sabes? O sea Entiendo que si obstaculizo a alguien Que si estoy en este caso Formando una cola increíble O lo que sea Pues entiendo que me la pongas Obviamente Pero tío Que no esté obstaculizando a nadie Ni nada Ni que esté ¿Sabes? O sea Yo sé Algún frenazo O lo que sea Que haya dado Porque me pensaba Que el semáforo Se iba a poner en rojo O lo que sea Igualmente Es que no tenía nadie detrás ¿Sabes lo que te quiero decir? No voy a ¿Sabes? A los examinadores Les gusta mucho eso O sea Que vayas Que se sientan muy seguros En el coche ¿Sabes? A mí me lo han dicho Me lo han dicho así O sea Les gusta eso ¿No? Que se sientan Pues eso Muy tranquilos ¿No? Y Y ya te digo O sea Es que no sé Pero bueno Sin más La verdad Un poco de mierda Pero Un poco de mierda Pero lo que Esta puta No se ha ceado Hijo de puta Nada No tenía en la En la esta Que cabrón ¡Uy! Lo has visto Bueno Buah 1-3 Si vamos a perder También esta ¡Uy! Lo has visto No me lo puedo creer Pues lo puede matar You can kill him No tío Pero si lo pueden matar Tío Vaya puto pussy Cabrón Hostia puta Bueno pues ¿Se va a comer el cepo? Ah no Entonces pues eso Me da Me da Me da mala hostia Por eso tío Porque al final Joder Lo que me pasó Con el tema Del carril Tío Que me situé En un carril O que no le hice Lo que Lo que él Me quiso decir Desde un principio Es porque no lo entendí O sea Y pequé De ir a lo fácil ¿No? Porque yo la marca Vial O sea Yo sabía Que en el carril Que estaba Lo había visto Solamente podía girar A la derecha Pero como me mandó Para Ronda Sur Como me mandó Para un sitio Que podía ir de frente Yo fui de frente Me sudó la polla ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y no podía hacerlo Desde el carril Que tenía Si mi carril Llega a poder Ser De girar a la derecha Y seguir de frente No le hubiese Hecho ni puto caso Y no hubiese sido Ni una leve ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero Pero bueno Yo que sé Yo que sé Putada Fue Ha sido liada mía O sea No llego a cometer Esa falta Que sabía En el momento Que lo había Que lo había hecho Que lo había hecho mal No la llego a cometer Y apruebo mi examen O sea Mi examen son Dos graves Y cinco leves O cuatro leves Literalmente Mi examen es ese Que yo Os digo una cosa No sé por qué Pero A lo mejor Tuve una falta Por el que yo no he visto ¿Sabes? Es el eliminatorio Aireta No, a ver Tampoco Porque lo hubiese visto Joder Pero Pero creo que con dos graves O sea Puedes tener dos graves Como máximo ¿No? Pero a lo mejor Si has tenido cinco leves Y dos graves Ya es suspenso ¿Entiendes lo que te quiero decir? No sé Yo vi ayer En la aplicación esta Que tú puedes tener Por ejemplo Hasta diez leves Puedes tener como máximo Dos graves Y si tienes una eliminatoria Para el pozo ¿Vale? Entonces Pues eso La verdad O sea No sé Y las leves Pues Sin más O sea Me puse una leve Por observación Y yo os juro Por Dios Pero que bueno Que tampoco me quiero poner A hablar de esto Porque son tonterías Es una puta leve Que a mí me suda la polla O sea Ya te digo Puedes tener hasta diez leves Me puse una leve Por observación O sea De verdad ¿En qué momento Él Para ponerme una leve Por observación Bajo su criterio Pensó que no Vi bien Antes de hacer Cualquier cosa O sea Si no paraba De mover el puto cuello Cada cosa que hacía Hermano O sea De verdad No sé Pero bueno Un poco liada 1-3 Chavales Esto es Partida perdida No lo siguiente Ojo Porque tengo que quitar Me van a salir de aquí Y me van a matar Probablemente Vamos a ver ¿Cómo está esto? Mala Hostia No me ha robado el puto este No me ha robado el puto este Pero 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 Vale Tenemos dos Kazkan ahí Pero ¿El El Mute este ¿Qué es? Hostia No me lo puedo creer Tío Yo también Estoy súper Empanado No sé Estaba claro Que el tío Iba a hacer eso Bueno chavales Nada Espero que os haya gustado el vídeo Habré hecho una pequeña introducción Enseando las skins Que vamos a tener De Death by Deathlet No sé nunca el nombre De Enero 6 Y hasta Quería hablar eso Con vosotros Para cerrar el tema Ya Lo del tema del carnet De conducir Va a ser algo Ya que por lo menos En vídeos No mencione Porque ya ha pasado eso Ya Al mes Al mes y medio Dos meses Me volveré a presentar Y os contaré Cómo me ha ido Pero Pero Mi regalo De De navidad No lo voy a poder tener Este año Lo dejaremos como Como lo que he dicho Al principio del vídeo ¿No? Como objetivo de 2024 No sabes No sabes Tío Las ganas que tenía No sabéis Lo orgulloso Las ganas que tenía De tener coche hoy Hoy Cuando estáis viendo este vídeo Estoy grabándolo Pues hoy mismo O sea Cuando lo estáis viendo Hoy por la tarde Ya hubiese tenido O ya Hubiese pasado A por mi L Tío O sea Ya esta misma tarde Podría conducir el coche Tío Literal Literal Pero bueno Yo que sé Tocará esperar Y Y poco más Es una mierda Porque ya son Muchas clases Y ya es tal Ya no son por las clases Sino por tener que Volver a empezar ¿Entiendes lo que te quiero decir? Por tener que Volver en este caso A A quedar Con tal Para dar clases Cada cierto tiempo Porque Yo ya paso de dar clases ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero Pero bueno No sé Al final Fíjate Lo que tienes más trabajado Lo que piensas Que en lo que nunca vas a fallar Es donde fallas Tío Que asqueroso Es todo esto Y que curioso es A la vez O sea Te enfocas en cosas Que a lo mejor piensas Que vas mal Pero luego te equivocas En las cosas Que piensas que vas bien Tío O sea En las cosas Que piensas Que vas sobrado ¿Sabes? Y a lo mejor No le prestas Tanta atención Como a otras ¿Sabes? Bueno Yo que sé Tío Yo que sé Es una mierda Tío El examen de conducir Es una mierda La verdad Te puede tocar más fácil Te puede tocar más difícil Son un montón de situaciones Una persona que sepa peor Conducir que tú Pueda probar Y tú no No sé Son tantas cosas Que al final No puedes controlar tú ¿Sabes? Y aunque sepas hacer algo Puedes caer ese mismo día ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Por X o por Y Porque estás nervioso Por la situación En mi caso Fue que no lo entendí Me mandó a hacer Un gira a la derecha En la intersección Con el semáforo Yo no entendí Una puta mierda Lo que me estaba diciendo Y ya seguí de frente Me sudó la puta Así que yo que sé Tío Y sin mal Gente Espero que os haya gustado el vídeo Un like Una suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Adiós